hola qué tal cómo estáis soy diana gallego y hoy os presento un vídeo que va a formar parte de una pequeña colección que tiene como nombre mejora tu calidad de vida mejora tu calidad de vida mediante ejercicio mediante movimiento porque no sólo buscamos hacer ejercicio para mejorar las capacidades físicas o para mejorar nuestro aspecto físico para el aliviar dolores sino que el trabajo de movilidad lo que nos va a permitir es mejorar en realidad nuestra calidad de vida porque si nosotros somos capaces de movernos en un entorno seguro tendremos más posibilidades de movernos en un entorno menos seguro o con un imprevisto como puede ser el caso de una caída entonces que vamos a trabajar vamos a trabajar en este vídeo en concreto un ejercicio para fortalecer nuestras piernas en el caso de que nos caigamos que podamos ser capaces de ponernos de pie esto es fundamental porque uno de los factores más importantes que producen inseguridad sobre todo a las personas con movilidad reducida o para aquellas personas pues de edad avanzada que tienen menos movilidad es el miedo a qué hacer si se caen porque aparte de que necesitan llegar para llamar por teléfono o para avisar a alguien en el caso de que se hayan caído para que puedan aunque sea encontrar una posición en los que se sientan seguros a salvo y que no que no caigan en un estado un poquito de ansiedad vale entonces son ejercicios que se pueden trabajar de diferentes grados y hay niveles para cada persona vamos a ver en el que vamos a trabajar ahora que es como pasar una posición de rodillas a una posición de pie como podemos hacerlo sin ayudas con más ayudas o con menos cuál es mi propuesta mi propuesta es que desde ya os pongáis a trabajar primero para ver en realidad dónde os encontráis en qué nivel no porque muchas veces sorprende nos creemos que estamos mejor de lo que estamos y nos ponemos a hacer un ejercicio tan sencillo como levantarnos y nos cuesta no arrancamos lo tenemos que compensar entonces vamos a si podemos hacerlo hacerlo y fortalecernos para que no nos cueste trabajo y si no podemos a ir poco a poco quitándonos ayudas para tener la mayor autonomía posible dicho esto vamos a ver el ejercicio vamos a servirnos de la ayuda de dana de dana te vas a colocar de rodillas vale el primer paso es si yo estoy sentada sobre los talones o voy a levantar la cadera y me coloco de rodillas vale y lo que vamos a hacer primero vamos a testar si podemos hacer este movimiento sin ayuda voy a adelantar la pierna que quiera trabajar una vez que esté bien apoyada con el talón plantado voy a apoyarme en los muslos apoyo primero en los muslos para ayudarme a ponerme de pie y me vuelvo a mi sitio vale si esto lo puedo hacer con seguridad ahora voy a hacer el mismo movimiento pero sin apoyarme las manos desde ahí apoyo la piernas y subo vale y regreso y vamos a hacer los seis con cada pierna ve cuando quieras y vuelvo y de nuevo arriba vale seguimos vuelvo y vuelvo vale y vuelvo voy a hacer lo mismo con la pierna contraria mientras ella sigue haciendo los ejercicios que tiene que hacer seis que estoy contando os cuento que lo que parece un ejercicio sencillo que si lo hago una primera vez conforme voy haciendo repeticiones va apareciendo la fatiga y el ejercicio cada vez va perdiendo mayor calidad de movimiento que ocurre que es importante que nosotros trabajemos con fatiga porque en realidad o por ejemplo venimos de hacer una carrera nos caemos nos queremos poner en pie es probable que esa fatiga ya esté ahí o si estemos más nerviosos o estamos un poquito tenso no vamos a estar tan relajados como puede estar en el salón de nuestra casa vale entonces es importante trabajar con fatiga si seis nos cuestan pues llegamos a 10 repeticiones 10 repeticiones un lado de 3 repeticiones otro lado descansamos un poquito y lo repetimos todos tres veces vale ese podría ser una buena pauta para realizar todos los días en nuestra casa ahora bien si habéis probado el ejercicio y no lo podéis hacer vamos a hacer nuestra versión b la versión b en vez de nos volvemos a colocar en la posición en vez de no tener ninguna ayuda nos vamos a ayudar apoyando el peso en nuestro muslo y vamos arriba y para bajar lo mismo me ayudó y otras seis vamos a hacer con cada pierna venga ahí está en este caso si tenéis dudas del pecho vacía adelante si no son ejercicios que lo que quieren es mejorar vuestra calidad de vida queremos fortalecer las piernas entonces no os preocupéis si compensáis un poquito si no veis el tronco si no lo importante es que seáis capaces de realizar este ejercicio de la manera que sea particular vuestra vale de la manera en la que os sintáis más cómodo que queréis hacer esto pero tampoco podéis o podéis hacer el primero pero no podéis continuar porque os duelen mucho las piernas o no tenéis fuerza vale vamos a poner otra ayuda en este caso vamos a apoyar nuestras manos en la pierna la mano del mismo lado en la pierna que se va a levantar he colocado una banqueta al lado para que nos ayudemos en la otra pierna también en el otro lado también perdón entonces desde aquí me apoyo en las dos fuertes y me levanto y cuando bajo lo mismo me apoyo cojo seguridad y bajo también es un buen elemento por si no tenemos un equilibrio adecuado yo con esto lo que garantizo es que no me desestabilizo vale si tenéis si creéis que no podéis tener una buena base y no sois estables os ayudáis de la banqueta para que no sea un ejercicio que pueda producir una caída vale todo lo contrario lo que queremos es que sea un ejercicio lo más seguro posible así que ya sabéis tenéis tres opciones cada opción está pensada para un nivel y si ni siquiera podéis hacer eso porque vuestra movilidad es aún más reducida no os preocupéis porque os enseñaré otro vídeo en el que veremos cómo ponernos de pie o cómo trabajar esa fuerza para conseguir ponernos de pie si no es ahora un poquito más adelante espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima y